Dale, 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 dale Ajá Yo Typebeat Entertainment Yo soy Ese soy yo MKS Ajá, y esto es Veraloca Let's go Entro con mi combo, la botella ya está puesta Este ritmo que te prenda porque ya es viernes de fiesta Checa que es la pura neta, las mejores del planeta Compa, que estoy en la meta, con destino hacia la pera Con la boca un poco seca, por la culpa de la yesca Ponte pilas, ponte alertas, que estoy hasta que revienta Que bebidas, por ti suenan las coronas o las chelas Hay bucanas, hay de todo, compa, chingate otro fondo Typebeat Dale, para ti se sigue, emborracharse hasta morirse Que la piel por ti se erice cuando empieza a desvestirte Más allá de divertirse, peda loca para unirse Que nadie se ponga triste, que la troca está por irse No te duermas porque fuiste, no sabrás ni lo que hiciste La mejor fiesta que viste, ya estamos en 2015 Y el sudor por traslucirse, la camisa a derretirse Bebida por otra insiste, alguien que me pase el whisky Porque aquí no la seguimos, viernes, sábado y domingo Pisteando con mis amigos y estos ojos de testigo Si se acaba yo consigo otra ronda pa' seguirnos Tienes frío y este ritmo te calienta sin abrigo Estamos parados donde tú no estás Con puro talento es la pura neta Estás enojado porque tú no entras Para este nivel te hace fatal Estamos parados donde tú no estás Estamos parados donde tú no estás Con puro talento es la pura neta Estás enojado porque tú no entras Para esta fiesta hasta que amanezca Porque se prendió el ambiente como no Si es pista baile cámara y vete con la acción De ligar, de conectar, de bailar, de charlotear Si tú quieres ella quiere ponte pilas sin besar No te pongas tímida, no te pongas tímido Y para que se les haga un beso con un fondo En un vaso muy hondo que queden locos de amor Porque aquí todos gritamos hasta quedarnos sin yo Jena como tú no hay dos, loco como yo no hay dos Buenas noches me presento, es un placer me dicen yos Porque tan solita amor, si esta noche es de los dos Dale baby muy violento que esto no va a parar hoy La cerveza y el alcohol nos juntaron a los dos Y de ti solo depende que pase algo con pasión Eres tú la sensación, tienes toda mi atención Junto con esta canción que la canta mi nación Entro con mi combo, la botella ya está puesta Este ritmo que te prenda porque ya es viernes de fiesta Checa que es la pura neta, las mejores del planeta Compa que estoy en la meta, con destino hacia la peda Con la boca un poco seca por la culpa de la yesca Ponte pilas, ponte alertas que estoy hasta que revienta Que bebidas por ti suenan las coronas o las chelas Hay bucanas, hay de todo compa chingate otro fondo Estamos parados donde tu no estas Con puro talento es la pura neta Estas enojado porque tu no entras Para este nivel te hace falta letra Estamos parados donde tu no estas Con puro talento es la pura neta Estas enojado porque tu no entras Para esta fiesta hasta que amanezca Amor de la calle Come on man El chico de los 17 años pa Te la sabes Type beat Que ma, que ma Aquí no paramos papi Pero más que tus 힘 necesitas